¡Buenas a todos los participantes y no participantes de OS! Más adelante haremos vídeos contando nuestra historia y que tenemos pensado para el futuro. Pero en este vídeo voy a explicaros que es OS Lido, para que sirven los vídeos de Youtube y lo más importante, como participar. OS Lido es un juego de rol orientado en un videojuego de fantasía MMORPG, donde habrá un máster que os pondrá en situación y tendréis que intentar sobrevivir. El propósito de OS Lido es que todos los suscriptores podréis ser parte de la aventura, cada uno con su historia y su propia temporada. A su vez, algunos jugadores podrán formar parte de otras temporadas siempre y cuando sea cronológico, y si formáis parte de un evento y la cagáis, puede que vuestras cagadas beneficien o perjudiquen a otros jugadores. Todo jugador que muera en OS no podrá seguir formando parte de la aventura, aunque tenemos preparadas muchas cositas para que los que mueran en OS puedan seguir saliendo en las siguientes temporadas. El mínimo de jugadores por temporada será de 3 y el máximo de 10, al igual que el juego durará entre un mes y tres meses dependiendo del tiempo que quieran prestar los participantes, pero eso lo hablaremos más adelante. Vídeos de la temporada Volanteers Puede que los vídeos de la temporada Volanteers sean un poco cutres, pero os puedo asegurar que son más importantes de lo que pensáis. Esta temporada te pone en situación. Los eventos que veréis y nombrarán algunos personajes durante los capítulos se manifestarán en las siguientes temporadas, por lo que os preparará para lo que se aproxima, tanto si sois jugadores como si no. El 90% de los capítulos tienen una entradilla que comienza en el 0.24 y termina por el 0.34. Estos 10 segundos suelen ser reglas, razas, habilidades, armas, consejos y un largo etc. No solo eso, algunos capítulos son algo parecido a un tutorial para haceros una idea de cómo son las batallas, entre otras muchas cosas. Para terminar con esta parte, os voy a hacer algo de spoiler. Algunos personajes toman el rol de NPC y otros de IP3. Los personajes NPC son parte del juego suponiendo e imaginando que se controlan gracias a su inteligencia artificial. Aunque de artificial tendrán poco, ya que el máster será el encargado de hablar por ello. Los IPC son lo mismo pero con una pequeña diferencia, y es que aunque hablen por boca del máster, estos son jugadores como vosotros. Por lo que en un futuro, quizás se comience a crear temporadas especiales, donde los suscriptores podéis formar parte de estos personajes si os han gustado. Ya sea un especial contando la historia de dicho personaje, o encarnándolos en futuras temporadas. La siguiente partida comenzará en julio del año que viene. Todo está preparado para jugar en rol 20. Pero si algo saliese mal, tenemos cuatro vías por las que jugaremos. Comunidad Umbria, Rol con Dados, Discord o Skype. Para que no pase como la última vez, esta vez hemos creado una receta para participar en Os Lido. Coger una compresa y vamos a poner yogur natural y aplicarlo en la vagina. Primero, tendréis que estar suscritos. A continuación, tendréis que pasarnos un correo de contacto, ya sea por nuestro email, mensaje privado de Rol con Dados o Twitter. Todos los contactos los tendréis en la descripción del vídeo. Después os pasaremos un formulario, el cual tendréis que rellenar. Una vez tengamos todo esto, en la web de Rol con Dados aparecerán 20 candidatos. De esos 20, mandaremos un mensaje a 10, los cuales serán entrevistados. Pero de colegueo, nada formal. Solo es para bajar tensiones. Nada de eso será grabado. De esos 10, seleccionaremos a 5 por ahora. Primero habrá una primera quedada, que ya será explicada en otro vídeo. Y para finalizar, os mandaré la hora y fecha exacta para formar parte de os.